de la mesa directiva presentamos un punto de acuerdo y el resolutivo que ayer votamos y que incluso votó Morena a favor es que se tiene por resuelta la petición señalada en el mismo punto de acuerdo aquí solamente es para subrayar el alcance del exhorto comúnmente en el ámbito o en el árbol legislativo se dice que los exhortos son llamados a misa se tiene por cumplida la pretensión de una proposición con punto de acuerdo por el cual se pretendía exhortar al gobierno delegacional de Coyoacán la abstención del uso de recursos públicos a través de programas sociales que la misma ley establece restringidos o con una veda para su ejercicio por el impacto electoral que estos tienen efectivamente el veintitrés de mayo la sesión pasada esta comisión permanente aprobó como punto único y por acuerdo de en consenso que la comisión permanente exhortaba a las delegaciones de Coyoacán, Estacalco y al resto de las delegaciones de la Ciudad de México para que se abstuvieran de usar programas sociales. Eso eso fue hace ocho días. El día de hoy el periódico Reforma da cuenta del uso de un programa social por parte de la delegación Coyoacán en la que entrega tarjetas del programa a tu lado. Tarjetas que tienen un fondo económico de cuatro mil cuarenta pesos cada una de estas tarjetas. Asimismo ha dando, ha seguido distribuyendo otra serie de programas como la entrega de tabletas, la entrega de programas sociales que tendrían que estar vedados en este proceso y en particular en esta campaña electoral. Yo espero que este allanamiento a la pretensión que se hacía para exhortar algo al gobierno delegacional de Coyoacán se asuma en sus términos por parte de esa autoridad y por el resto de las delegaciones. Es frecuente en estos días y se ha usado los medios legales que la propia ley establece. Legalmente se han interpuesto catorce procedimientos, algunos en materia electoral a través del procedimiento especial sancionador y otros de carácter penal, cuatro denuncias ante la FEPADE por el uso de recursos públicos cuando estos están vedados por la propia ley electoral. La incitación que se hace a la FEPADE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene ese objetivo de que la autoridad se ocupe y se preocupe por cumplir con las funciones legales que tiene y ojalá este exhorto que hace la comisión permanente a partir de la sesión pasada no quede en lo que llamamos un llamado a misa y queda solamente como un enunciamiento político. Queremos que la autoridad funcione y funcione bien, tiene la competencia, tiene las atribuciones, tiene la capacidad de presentar medidas cautelares para efectos, de no grabar más un proceso inequitativo e legal que se está dando en la Ciudad de México no sólo por el uso de programas sociales sino también por actos porriles que miembros del partido de la Revolución Democrática realizan en Iztacalco, en Iztapalapa, impidiendo eventos políticos de la candidatura común, juntos haremos historia. Pese a ello, les repito, vamos adelante y no van a parar un proceso electoral donde los ciudadanos están pidiendo rendición de cuentas y esa rendición de cuentas se va a expresar el primero de julio. ¿Es cuánto señora presidenta? Gracias diputado Romero Tenorio.